Todos los ganados México ha logrado más victorias que cualquier otro país Y tomaron una dura decisión Se va a María de Lourdes Un gran orgullo tener una mujer como ella dentro del equipo Superarán la tristeza para seguir hacia el triunfo El conquistador del fin del mundo Un reality show intenso